Ya saben que Ana Milen No tuvo la culpa Era una niña Cuando ese hombre la engañó El hijo Que a la fuerza trajo al mundo Creció en el barrio Viendo la droga y el alcohol Yo quiero ser como mi padre Todo un señor, todo un varón Y que la tierra tiende Que habrá un paso que soy yo Pistoleros por delante Pistoleros por detrás Y que me ajuste en cuenta Si no la otra vida se va El que me la hace, me la paga A las buenas o a las malas El que me la hace, me la paga A las buenas o a las malas Si me preguntan por ella ¿Dónde vive? ¿Sabe usted más que yo de su destino? Solamente puedo decir que soy el hijo De la maldad y del que le enseñó A probar el vino El que me la hace, me la paga El que me la hace, me la paga Que tiende a mano y a zapato Te voy a agarrar, te voy a dar Que cuando la rata salga de la cueva Yo las muero afuera Por eso conmigo primero piénsalo Que tiende la tierra, que tiende Soy un señor, soy un varón Tan bien como mi padre No tengo nada que ver Si tú conmigo te metes Que cuando la rata salga de la cueva Yo las muero afuera La tierra que tiende De eso estoy seguro Mijo Solo hay un grupo lice De Jairo Varela Esto sigue La gente dice que yo nací parado De la calle yo estoy contaminado Tengo mis santo y vivo avalado Por eso es que ando vacilado La gente dice que yo nací parado Aprieta, goza mi tumbado Tengo mis santo y vivo avalado La vida es solo un momento Anita tenga cuidado La gente dice que yo nací parado Conmigo no te metas Échate pa' un lado El que me la hace me la paga A las buenas o a las malas El que me la hace me la paga A las buenas A las buenas o a las malas Gracias por ver la müehou